Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Vete Diseño y de paso los invito a suscribirse si es que todavía no lo han hecho. En el tutorial de hoy voy a mostrarles cómo hacer un fondo con textos animados tal como lo podemos ver en pantalla y de una manera muy sencilla. Vamos a comenzar. Bueno, yo aquí ya tengo creada una composición de 1920x1080 con un framerate de 30 y una duración de 15 segundos. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo sólido, new solid, lo voy a llamar fondo1. Muy bien, y a este fondo vamos a crearle un efecto llamado gradient ramp. Aquí lo busco y aquí lo tengo. Vemos que tenemos dos colores, uno abajo y uno arriba que forman mi degradado. Lo que voy a hacer es al color de arriba voy a darle un color más o menos tirando al magenta, un poquito más subido de rojo. Esto es a gusto y placer de cada uno. A mí me gusta esta combinación de colores. Y en el color de abajo vamos a buscar un turquesa. Más o menos por ahí va a estar bien. Y lo que voy a hacer es ubicar a estos colores en una diagonal. Como ven aquí tengo un punto de control del color de arriba que lo voy a ubicar aquí por este lugar. Y este punto de control lo voy a llevar aquí. Y entonces de esta manera se nos genera un degradado en dirección diagonal. Una vez que tengo hecho este paso lo próximo que voy a hacer es un nuevo layer de texto. En este caso vamos a escribir tu texto. Y le vamos a dar un tamaño de 120 píxeles a este texto. Y una vez que tengo mi texto selecciono el layer. Si es que no lo tenía seleccionado me voy al menú superior a buscar la herramienta de rectángulo. Con la cual voy a trazar una máscara sobre el layer de texto. Más o menos por aquí dejando un margen más o menos equidistante en todos los lados. Y una vez que tenemos hecha nuestra máscara me voy a mi layer de texto nuevamente. Voy a buscar aquí donde dice texto. Voy a desplegar y voy a desplegar también donde dice path options. Porque lo que tengo que hacer es decirle digamos a mi layer de texto que se vincule con la máscara que acabo de hacer. Como ven el texto quedó por adentro de la máscara. Por lo cual voy a irme aquí donde dice revered path y voy a colocar este parámetro en on. Como vemos ahí quedó ya bien. Lo próximo que voy a hacer es hacer clic sobre mi layer de texto. Y voy a buscar un efecto que se llama echo. Se escribe hecho. Aquí lo tengo. Voy a hacer clic. Y una vez que lo tengo en mi panel de efectos voy a empezar con los parámetros. Aquí donde dice echo time voy a poner un valor de 3,6. Y donde dice aquí number of echoes o número de echoes voy a ponerle un valor de 6. Una vez hecho esto vuelvo a mi layer de texto. Y como vemos aquí hay una línea que se llama first margin. Y lo que voy a hacer es clic presionando la tecla alt para escribir una expresión. La expresión va a ser time asterisco 200. Y de esta manera como vemos se nos genera ya la secuencia de textos que va a tener un movimiento. Una cosa aquí muy importante que les quiero explicar respecto a los parámetros de nuestro efecto. Es que van a tener que configurarlos dependiendo del tamaño del texto. Y de la extensión también del texto que elijan. En este caso a mi me funciona con este tipo de texto. Esta tipografía y este tamaño. Pero tal vez ustedes tengan que ajustar de esta manera. Ir ajustando e ir buscando el balance. Para que les quede digamos la continuidad y no se le encime de esta manera el texto. Bueno vamos a volver entonces a nuestro parámetro original para que todo quede bien. Aquí pongo 6 y lo que vamos a hacer ahora es que nuestro texto giratorio quede en un loop. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar aquí una línea guía. Y vamos a posicionarnos aquí donde termina la T. Vamos a ir con nuestro cursor de línea de tiempo. Hasta llegar aquí nuevamente al mismo lugar de donde habíamos comenzado. Y vamos a apretar aquí la tecla N para cerrar nuestra línea de tiempo. Vamos a verificar. Y como vemos nuestro loop quedó perfecto. Una vez que tenemos hecho esto. Lo próximo que vamos a hacer es ir nuevamente a nuestro fondo 1. Vamos a copiar aquí. Vamos a hacer clic y vamos a presionar CTRL C. Para copiar el efecto vamos a nuestro texto. Y con CTRL V lo vamos a pegar. Lo próximo que tenemos que hacer es aquí donde dice swap colors. Vamos a cambiar la dirección de los colores. El que va arriba va abajo. Y el que va abajo va arriba. Y de esta manera nos queda este efecto de contraste entre el texto y el fondo con sus degradados. Una vez que tenemos hecho esto. Lo próximo que vamos a hacer es hacer clic en nuestro fondo 1. Vamos a presionar CTRL D. Para duplicar vamos a poner fondo 2. Y una vez hecho esto desplegamos nuestros parámetros de escala. Vamos a achicarlo un poco. Y vamos a nuevamente presionar swap colors. Para que se nos invierta el orden de los colores. Una vez que tenemos hecho esto. Lo que vamos a hacer es desanclar aquí el gancho de dimensiones. Para poder independizarlas. Y vamos a empezar a trabajar un poco sobre el tamaño de este nuevo fondo. Vamos a ir hasta aquí. Vamos a dejar más o menos un margen entre el texto y lo que sería el borde. Así va a estar muy bien. Y una vez que tenemos hecho esto. Vamos a new y vamos a crear un nuevo layer de texto. Vamos a escribir simplemente texto. Y vamos a ir agrandando. Porque queremos que el texto nos ocupe prácticamente todo el ancho de este nuevo fondo. Una vez que tengo mi texto lo precompongo. Presionando tecla derecha del mouse precompose. Dejo así como está el nombre de la precomposición. Y voy a hacer clic en el fondo 2 y lo voy a copiar. Luego hago doble clic en mi precomposición. Y voy a pegar el nuevo fondo simplemente para tenerlo de guía. Lo pongo abajo. Y una vez que hicimos esto presiono control K. Para achicar mi composición. Y llevarla al tamaño del nuevo fondo que tengo. O sea vamos corriendo los valores para achicar la composición. Y una vez que tenemos ya definido el tamaño de la composición. Simplemente hago clic y borro. Hecho esto entonces. Voy a colocarme aquí sobre mi layer de texto. Voy a colocar el cursor y voy a presionar enter. Porque quiero escribir otra línea. Con la misma palabra. Así de esta forma. Y voy a achicar acá el interlineado. Para poder revelar lo que acabo de escribir. Esto lo voy a corregir. Voy a poner texto aquí con mayúscula. Esto lo voy a alinear. Y voy a aumentar aquí un poquito el interlineado. Así creo que va a estar muy bien. Una vez ya hecho esto. Vuelvo a mi composición original. Y voy a crear sobre la precomposición. Un efecto que se llama Motion Tile. Escribo. Y aquí lo tengo. Voy a hacer clic. Para revelarlo en mi panel de efectos. Antes que nada voy a correr acá el cursor de la línea del tiempo a cero. Y una vez que ya hice esto. Voy a clicar aquí el relojito donde dice Tile Center. Para crear un keyframe. Y ahora si me vuelvo a mi layer de precomposición. Presiono tecla U. Para revelar el keyframe que creé recién. Ahora me voy con el cursor hasta el final de la línea de tiempo. Voy a volarme aquí de una línea guía. Porque quiero también crear un loop. Entonces voy a ir con la línea guía hasta aquí. Hasta la base del primer texto. Y lo que voy a hacer aquí es. Corriendo este valor aquí. Que dice 408. Voy a bajar. Y voy a bajar. Hasta aquí más o menos. Y voy a posicionarme nuevamente. Sobre la línea guía. Y vamos a ver. Si nuestro loop quedó bien. Y efectivamente el loop creo que quedó perfecto. Una vez que tenemos hecho esto. Ya casi estamos. Lo único que tenemos que hacer aquí. Es copiar. Del layer de abajo. El efecto de gradient. Aquí hago clic. Simplemente en el panel del efecto. Copio. Me vuelvo a la precomposición de texto. Y pego el efecto. Y de esta manera. Como podemos ver. Ya tenemos prácticamente finalizado. Nuestro fondo animado con textos. Lo único que nos resta por hacer. Esto es a gusto de cada uno. A mí me gusta mucho como queda. Es seleccionar todos los layers. Presionar la tecla R. Para desplegar nuestro parámetro de rotación. Y poner aquí. Menos 3. Para generar un ángulo. Y para corregir este fondo negro. Que nos queda acá. Simplemente nos vamos a fondo. Presionamos la tecla S. Y agrandamos nuestro sólido. Espero que este tutorial. Les sea de mucha utilidad. Y si les gusta este tipo de contenidos. No dejen de suscribirse a mi canal. Para estar al tanto de las novedades. Que voy subiendo todas las semanas. Esto fue Vete Diseño. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo tutorial.